amigos saludos bienvenidos a este unboxing realizado de este increíble protector de la marca banquillo soporta 1080 y logra llegar hasta 120 pulgadas de tamaño vamos a hacer aquí el desempaquetado rápidamente y aquí aparentemente viene lo que es como una funda para poder proyectarlo si gustas en eso aquí tenemos a lo que es el control remoto tenemos aquí el cable hdmi y tenemos el cable de la corriente las instrucciones wow miren ustedes ahí está el proyector así como se ve en la parte de enfrente aquí a un lado en la parte de atrás a todos sus puertos del otro lado y en la parte de arriba también tiene lo que son algunos botones y por último así como se ve en la parte de abajo o qué excelente entonces vamos a pasar a conectar esto a una pared proyectarlo de la hotel que son nuestras opiniones y hablar de las especificaciones de este proyector un puerto 3.5 de audio le puedes conectar audífonos tenemos dos puertos hdmi tamaño completo dos puertos usb tamaño completo y tiene una rueda en la parte trasera para controlar que la imagen se vea hacia arriba o hacia abajo y en la parte pues de arriba del proyector tenemos lo que son unos controles aparte de por supuesto tu control remoto entre lo que son las especificaciones cuando me mandaron este producto el vendedor me dijo que todavía no había salido al mercado así que las especificaciones básicamente son las que tengo aquí en la caja básicamente un proyector que tiene 1080 full hd proyecta una imagen hasta 120 pulgadas tiene 420 ansi o prácticamente pues a nits de brillo por otro lado unos excelentes bocinas o speakers en dolby audio y más adelante pues les voy a demostrar que a ustedes lo que es el sonido fuera de eso la tecnología de lo que es la proyección es el cd por tan diferentes formatos de vídeo y por último el aspecto de pantalla es entre 4.3 o 16 por 9 perfecto ok por otro lado pues vemos aquí lo que es la imagen yo lo proyecté en lo que son unas persianas aquí en la sala de mi casa como ustedes ven la sala es bastante amplia bastante grande las persianas son bien grandes y yo diría que la proyección que yo logré poner aquí estaba a una distancia por lo menos de unos 10 pies de distancia de las persianas y yo pienso que era más grande de 120 pulgadas y la imagen realmente se veía muy bien cuando le ajustamos lo que era el enfoque con el botón que viene en el control remoto logramos pues ahí prácticamente ponerlo perfecto la imagen muy muy nítida y realmente pues me dejó muy muy buenas opiniones muy buenas impresiones de lo que es la calidad de la imagen viéndola de frente viéndola de los lados igual se veía perfecto y nuevamente eso que estaba proyectado en unas persianas lo cual no son no tienen un acabado flat sino que son persianas si proyectas esto obviamente en una pared flat blanca o utilizas la pantalla que te viene incluida el proyector pues vas a tener mucho mejor resultado ok vamos entonces a pasar a mostrarles a ustedes aquí lo que es una prueba de audio para que ustedes escuchen la potencia de la bocina de este proyector no sé ahí lo tienes como te das cuenta la potencia de las bocinas son increíbles nuevamente este es el proyector de la marca banquiao realmente ofrece un sonido muy bueno diferentes conectividades o conexiones incluyendo bluetooth su control remoto que funciona muy bien no es extremadamente pequeño pero tampoco es extremadamente grande yo todavía lo consideraría algo portable y pues realmente la imagen está muy muy nítida yo les dejaré en la descripción del vídeo la información que tengo a la mano y si más adelante el la vendedor me manda otra información pues se las estaré actualizando en la descripción del vídeo gracias por ver este vídeo suscríbete por más sígueme por instagram no me atrae como más chao chao